¡Muy buenas a todos, Carpys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, sesión de trailers esta semana y es que justo el mismo día que salió el de Hellraiser, también salió el de Victor Crowley, que es la cuarta entrega de la trilogía Hatchet, que personalmente me encanta. Así que vamos a ver qué nos ofrece este trailer y si tiene buena pinta o no. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! La trilogía de Hatchet es una trilogía que a mí me gusta mucho, me parece muy bestia, muy bruta. No sé exactamente si esta peli es secuela o reboot, ahí está el hacha, pero se rodó en secreto y nadie sabía que existía hasta que se presentó en un festival. Los personajes que estoy viendo me parecen bastante raros, me parecen como una caricatura de otros personajes de otras películas. Claramente tiene un tono más paródico. Ahí teníamos el hacha de sangre, ese avión tiene pinta de caer en el sitio menos indicado. Ahí están los personajes. Noto mucho a... Pues eso, que no se toma a sí misma esta película. Es más rollo gracia. Quiero que me digáis en comentarios quién es la chica que le acaba de dar las pastillas. Es una actriz famosa de cierta saga de terror, así que espero que adivinéis quién es. La mejor película de Hatchet hasta ahora. Ya veremos. Yo la verdad es que le tengo muchísimas ganas. Hatchet es un personaje que no conoce mucha gente y que a mí personalmente me encanta. Luego más tarde, al final del vídeo, diré quién es esa persona. Ahí tenemos... Esta me suena a un puñado, pero... No de haberla visto, sino que me recuerda a un... Bueno, aquí está claro que va a ser el susto típico. Sí, habla, habla. Míralo, ahí está. Hatchet, qué bonito es. Es precioso, qué cara tiene. Bueno, bueno, bueno. Tiene pinta de ser igual de bestia que las otras, lo cual me encanta. Al ser un producto que no es comercial y baratillo, gasta mucho en casquería y eso es genial a la hora de ver las muertes, ¿no? Muerte. Mira, mira ahí. Qué basto es. Vuelve. Y su nombre es... Victor Crowley. Ahí está el título de esta cuarta entrega, que se desmarca del título Hatchet que tenía en la trilogía. Hostia, la puntería. ¿Veis? Ese tono cómico, parodia. Es una película para disfrutar y ya está. Bueno, pues... Pues muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Me ha gustado bastante. Bueno, comentaros que... Victor Crowley vuelve a ser interpretado por Kane Hodder, que fue ya Jason Voorhees en algunas películas de la saga. Y comentaros también que la chica que os he dicho, la de las pastillas, es Felisa Rose. Es el personaje principal de la película Campamento de Verano, Campamento Sangriento, en el que interpretaba a Ángela. Una película que recomiendo bastante. También ha participado en el Versus Damer contra el payaso Gacy. Y en alguna que otra entrega de la saga de Campamento Sangriento. O más conocida como Sleepaway Camp. Muy buena pinta tiene este nuevo Victor Crowley, esta nueva película de Hatchet, así que le tengo muchísimas ganas. Ya hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el tráiler de la película Victor Crowley. Repito, cuarta entrega de la saga Hatchet. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Os pinta bien este tráiler? A mí me pinta cojonudamente. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós.